Esa mujer me está matando, me ha guiñado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado, todo liberado a tu lado A ver, a ver, si tú sabes, dime mi amor Tu amor, que quedó, no nos quedó Ay, mi corazón me cuida, como duele, me duele mamá Ay, como me duele mi amor Como duele, como duele mi corazón Cuando no me he entregado, pero no olviden ustedes Que algún día dirá, ay, 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 como me duele el amor Ay, mi corazón me cuida, como duele, me duele mamá Ay, como me duele mi amor Ay, mi corazón me cuida, como duele mi amor Ay, como me duele mi amor Ay, mi corazón me cuida, como duele mi amor ¿Cómo me duele el olvido? ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo duele el olvido? ¿Cómo me duele el olvido? ¿Cómo duele el olvido? Sin tener que aun guardar un amor Corazón despido Corazón despido Corazón despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón destinado Corazón destinado Corazón destinado